Sí, buenas tardes familia de Habla Yo. Estamos hoy en Tropical Palms. Yo no vendo estas unidades, pero alguien me pagó por una consulta acerca de este lugar y yo le contesté sus preguntas, pero le prometí que le iba a tomar un video por fuera a las que se están vendiendo aquí adentro. Yo no las vendo, ellos no pagan comisión, yo personalmente no las voy a vender, pero aquí te los traigo para que los llames tú a ellos. Estas usualmente son para vacacionar. Ojo con eso. Lo único que hace es que no se puede vivir todo el año, se puede vivir máximo de seis meses. ¿Cómo es? No sé. No me preguntes que yo no soy el que lo estoy vendiendo, pero mírala aquí. Está verde. Ahí tienes el número de teléfono. ¿Ok? Pues aquí puedes ver la información para que los llame. ¿Ok? Vamos a ver lo que podamos ver. Me gustó el chisme Splix balconcito acá afuera. Vamos a mirar por la derecha a ver lo que se puede ver. ¿Ok? Eso es de un dormitorio. Tiene la cocina completa, como puedes ver. ¿Ok? ¿Cuánto se están vendiendo? No sé. Yo vi en el internet 79 mil dólares, pero no sé si es esta. ¿Ok? Está bien linda, bien cool. Mira qué chulería. ¿Ok? Ah, si me deja cerrar esto. No, hasta ahí llegó. Entonces hay otra más abajo que se está vendiendo también. Te la voy a enseñar. Mira qué chulería. De nuevo, please, no me llames a mí, porque yo no te puedo. No te las puedo ayudar ni a alquilar, ni te puedo ayudar a comprarlas. Te traigo esto como información porque hice el compromiso con esta señora que, bendito. Estoy cumpliendo una promesa. Y enseñando esto aquí, mira. Esta amarilla se está vendiendo también. ¿Ok? For sale. Tienes que ir a tropicalpalms.com para que veas el inventario o aparecete aquí. Búscalo en Google. Allí no saben dónde es que está. Mira, aquí vamos a ver otra. Por dentro. ¿Ok? De nuevo, como yo no puedo, este... O sea, yo no me gano nada. No pedí que me las dejaran ver por dentro porque yo no las vendo. Te traigo lo más que puedo. De nuevo, cumpliendo. Pero mira qué lindo es esto aquí. Y la mayoría están vendidas. Y ellos, cuando tú no las estás usando, ellos... No sé si son ellos o alguien que las alquizan a los turistas. No sé cómo funciona. No tengo los detalles. Llama al número este que te dije. Que se están vendiendo estas dos que te mostré. Si quieres una consulta. Mira, esta se está vendiendo. Y ahí están los datos. Vamos a ver. Mira, ¿cuántos? Ajá, mira, aquí está. Y aquí tienes la dirección. Se está vendiendo en 79,900. Y ahí tienes la dirección. Y ahí tienes el número de teléfono. ¿Cómo funcionan? No sé, please, no me llames a mí. Ni le digas a ellos que yo te dije. Porque no sé cómo funcionan. He oído diferentes versiones. Y no sé cuál es la verdadera. Pues prefiero no decirte ninguna. Y que llames a ese número. ¿Verdad? Mira. Están bien cute. Bien lindas. Mira, aparecen casitas de muñeca. Esto es un buen sitio. De nuevo, en vez de comparte un timeshare. Y pagar 25,000 dólares por un timeshare. Desde un dormitorio. Comparte una casita de esta. Mira. Y me imagino que hay financiamiento disponible. Y ellos bregan contigo. Yo no soy el que las vendo. Repito. No me llames a mí. Mira. Mira. Ahí tienes el número. Para que los llames. Llámalo. El negocio de ellos aquí es venderte la casita. Y cuando tú no la uses. Bueno. No sé. La puedes usar por hasta seis meses. Eso sí sé. Esa parte. ¿Cómo funciona? No sé. Please. No me llames. No te enojes conmigo. Estoy tratando de ayudarte con información. Y te doy el número para que los llames. Mira. Ves ese cuartito que está ahí arriba. Quiere decir que ahí arriba hay un loft. Quiere decir que hay otro cuartito. Allá arriba. Eso es el de dos dormitorios. Me imagino que cuesta más. Pero está bien linda. Mira. La de cuadrar un bien chudis snacking. Bueno familia. Si tienes preguntas acerca de casas vacacionales. Lugares. Lo mío. Te quiero ayudar. Llevo más de 30 años. Alquilando casas vacacionales. A esto me vengo dedicando por un montón de tiempo. Lo había quitado de mi página. Y era más personal. Y ahora lo voy a poner la semana que viene. Todo otra vez como estaba. Mira. Qué chulería. Mira. Esta se está vendiendo. ¿En cuánto? 61 mil. Mira. Ahí está. 61 mil. Ahí tiene la dirección. Y el número de teléfono. Para que lo llames. Un dormitorio. Ya. Mira qué chulería. Ya. Ya. Bueno familia. Creo que aquí vamos a concluir el video. Este. Ya. Tiene control de acceso. Tiene múltiples piscinas. Tiene. Éxito. Tiene muchas amenidades. Esto es un resort. Ok. Eso vamos a estar claros. Es un resort. Y que donde venden estas cabañitas. Al ladito de Old Town. Mira. Veja que el coso. Ya arriba. Eso es Old Town. A pie te puedes ir. Ok. Está al lado de todo. Esta es una de las mejores zonas turísticas. En Kissimmee. Código postal. 34746. Bueno familia. Si te gusta el video. Dale like. Compártelo. Este. Ya. Suscríbete al canal. Deja un comentario. Y como siempre te digo. Soy Joe Rivera. Y estoy aquí. Para ayudarte. Dios me lo bendiga.